Hola, si tenemos un gráfico en el que los valores no están representándose con unidades de miles o millares la manera de hacerlo es muy sencilla, no tienes que ir a seleccionar nada en el gráfico solo basta con que en la hoja de datos original o en los datos de los cuales sacaste la gráfica sencillamente seleccionas esos datos, vas a inicio y en la sección que aparece llamada número vas a encontrar un icono que se llama estilo millares, después de darle clic entonces el estilo millares se habilita también en el gráfico y además puedes disminuir o aumentar los decimales según ajustes, en este caso los disminuí si estamos hablando de valores que corresponden a dinero también los puedes poner utilizando el símbolo de contabilidad en este no es mi caso, recuerda que puedes también disminuir los decimales y bueno espero que este video sea de gran claridad, muchas gracias y hasta pronto